Bueno, estamos trabajando, la idea es arrancarlo el 5 de junio bajo la misma modalidad que el año pasado, al igual que hace dos años. Estamos trabajando con el centro comercial para hacerlo mediante la entrega de bonos en a caliente. Los detalles, capaz que luego hacemos una conferencia para decir los montos, la población, pero van a andar alrededor de 530 usuarios. No núcleos familiares, sino 530 usuarios que van a acceder a los bonos. Al igual que los años anteriores, van a ser para usuarios que asisten al comedor al mediodía y los hijos de esos usuarios que van a comedores escolares, teniendo una antigüedad en el comedor de 3 meses. ¿El número es similar al año anterior o creció? Creció, aumentó. Tenemos mucha gente que estuvo estos meses anteriores en lista de espera para ingresar al comedor, así que por ese motivo también ha crecido el número de bonos que se van a entregar este año.